muy buenas frikis seguramente recordaréis la comparativa que hice de fondos croma plegables si no os lo dejo por aquí en ella probaba dos fondos cromas a lo de newer y otro de fotos el me animé a hacerlo sobre todo porque el de newer era muy criticado en los comentarios de amazon de que el tono no era adecuado etcétera como visteis no era para tanto es cierto que el tono de fotos él lo cogía mejor el croma pero con el otro se podía hacer un fondo croma perfectamente hace poco también probé el fondo croma de el gato gaming que si no lo habéis visto también os lo dejo por aquí como visteis es un fondo croma muy profesional pensado para gente que hace gameplays y la única pega que le ponía desde mi punto de vista era que era quizá un poquito justito me hubiera gustado que lo hicieran más grande la verdad porque las webcams que se usan suelen angular mucho y muy justita estaba la cosa pues bien como no me convencía el sistema del todo para mí insisto para mí pues me he decidido a comprar otro fondo croma plegable pero digamos que es el hermano mayor de los anteriores concretamente es este como veis viene recogido como el otro pero es un pelín más grande recogido pero es que extendido es bastante más grande lo voy a abrir para que veáis de lo que os hablo bien pues aquí lo tenemos desplegado como veis es enorme los otros eran de dos metros de alto por uno y medio de ancho este tiene de ancho lo que los otros de alto es decir de aquí aquí van dos metros y de alto 240 o sea que pinta la cosa súper bien vamos enorme grande no enorme bien a diferencia de su hermano pequeño éste tiene dos enganches por este lado dos por este otro y dos por este esto nos va a venir muy bien para colgarlo porque recordaréis que el hermano pequeñito tenía solo uno bien como voy a hacer para colgarlo pues me he puesto una callata en el techo ahí podéis ver la obra de ingeniería que me he hecho ahí es donde lo voy a colgar bueno pues voy a proceder a colgarlo para que veáis como lo hago lo que voy a hacer es colgarlo horizontalmente podría hacerlo verticalmente pero así tengo más margen porque la cámara al fin y al cabo graba 16 novenos entonces bien como veis el croma es enorme no sé si se aprecia bien la cámara porque estoy grabando con una cámara deportiva con la que suelo grabar los los partidos de pádel que si no habéis visto el vídeo nuevamente os lo dejo por aquí porque necesitaba grabar con una cámara que angular a mucho para que cupiera todo pero vamos el croma es enorme de hecho os voy a contar un secretillo creo que por fin he encontrado el croma para mí para que os hagáis una idea de la diferencia de tamaño entre el croma de fotos el grande y el de el gato lo voy a poner del gato delante y veréis qué diferencia como podéis ver la diferencia de tamaño es considerable tengo que decir también que el tono de croma del gato me gusta más es un color un pelín más chillón un verde más clarito y la verdad es que el croma lo pilla mejor eso sí una vez aplicado el croma por ejemplo en obs la diferencia es mínima ahora vamos a aplicar el croma en obs con el plegable grande y veréis de qué os hablo y pues la primera de las ventajas que tiene este croma respecto a los otros es que al ser tan grande pues tengo más margen de maniobra como veis muevo la webcam veis aún tengo trozo trozo y trozo de croma por ahí con este otro lado que me permite esto entre otras cosas pues me puedo separar más del croma para evitar sombras que bueno es decir que para hacer gameplays de pc play lo que sea los cromas que os he mostrado en las otras comparativas y reviews son más que válidos pero qué pasa que yo quiero hacer algo más que gameplays tengo pensado hacer varias cosas y necesito un croma que me coja de cuerpo entero para hacer mis movidas y tampoco voy a tener un croma para cada cosa que vaya a hacer entonces con un croma grande me vale ya para todo vamos a aplicar el croma a ver qué tal qué tal lo pilla bueno pues croma aplicado y como veis lo pilla perfectísimamente esto sería con el fondo negro con el fondo gris con el fondo blanco como veis veis ni rastro de sombras ni historias fondo rojo obviamente siempre se va a ver algo de verde en las imágenes en movimiento al ser en tiempo real en obs se va a ver sí o sí quieras o no se va a ver otra historia sería si lo aplicamos por ejemplo en after effects en after effects tenemos mogollón de parámetros que podemos manejar y podríamos hacer que no se vea de ese rastro y como no podía ser de otra forma pues la última imagen desde una playita bueno pues como os decía parece que por fin he encontrado el croma hecho para moi pero insisten que los otros no son malos ni mucho menos simplemente depende de las circunstancias y las necesidades de cada uno este como os digo por el tamaño y la comodidad de doblar y demás es lo ideal para mí así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like